Difícil conciliar el sueño con las altas temperaturas que estamos soportando en prácticamente toda Andalucía. Hoy hay avisos de nivel rojo en Sevilla y en la costa de Huelva, Lola Camacho, donde se superan los 40 grados incluso junto al mar. Pues sí, se superan los 40 grados en el litoral o nubense. Incluso en la capital podría llegar a batirse un récord histórico en las máximas. En los últimos años está en 43,8, ayer se alcanzaba los 43,3 y hoy se espera una temperatura más alta. Aquí en esta playa central de Isla Cristina, donde nos encontramos en estos momentos superamos ya los 40 grados, en poco menos de una hora, según la Agencia Estatal de Meteorología, llegaremos a los 43. Muchos de los isleños y de los visitantes con los que nos hemos encontrado a lo largo de esta mañana han coincidido al señalar que ha sido una noche sofocante, insoportable, nos dicen. El aire acondicionado y las duchas de agua fría han ayudado a sobrellevarla. Y el día no está siendo mejor. Muchos bañistas desde primera hora de la mañana en esta playa central de Isla Cristina. Agua fría, baños, bebidas refrescantes, todo para superar estas temperaturas. De hecho, muchos se han retirado ya porque el calor aprieta bastante. Una ola de calor extremo que está afectando sobre todo a lo que es la costa oeste de Huelva, porque predomina el viento del noroeste que impide la entrada de la brisa marina, que es lo que hace que bajen las temperaturas. Afortunadamente, este panorama va a cambiar a mejor a partir del miércoles. Nos hemos tenido que levantar esta madrugada para ducharnos y entrar un poquito con más fresquito. Aquí no he visto nunca los grados, que anoche marcaba el termómetro que tenemos allí frente al piso, marcaba 30 grados anoche, que eso no lo he visto nunca aquí. Aquí se aguanta bien, aquí se aguanta bien. Aquí agua viene, cervecita y aquí aguantamos lo que nos eche. Ahora en la playa me estoy bañando, mi novio está unos bañadores a las 10 de la mañana. Es terrible. Lo que menos estamos tirando son cafés, porque como van calentitos, a tiradores de cerveza, a Coca-Cola, todo lo que se puede achar. Muchos mojitos por la tarde, la verdad.